Hola San Vicente y alrededores, los quiero dejar invitadísimos para el sábado 21 de diciembre a una charla del astrónomo José Maza. Es gratuita y lo estamos invitando junto a la Fundación Unidos por Más y la Municipalidad de San Vicente. Así que eso, voy a estar yo junto a otro actor y artista animando y anímense junto a la familia a pasar una tarde muy entretenida y gratuita. Un abrazo. Un abrazo.